Hey yo que paso la bro, cale la evolucion Jamal Andjores Hey yo que paso la bro, cale la evolucion Jamal Andjores Miemont Y en las encuestas responde Hey yo que paso la bro, cale la evolucion Jamal Andjores Miemont En las encuestas Como dice Mami lo siento, yo no miento Si te dicen que ayer en mi casa me quedé No es un cuento, yo no miento Yo te juro que no miento, la verdad no me arrepiento Yo no fui remix Jamal Andjores, cale mi amor, Mario Hart Creando el movimiento urbano Pero en la casa ya Yo no fui remix La saben todo, ¿no? ¿Qué pasa? Este es el winner Mario Hart Como dice Como dice Como dice Si te dicen que ayer en mi casa me quedé No es un cuento Yo no miento Yo te juro que no miento La verdad no me arrepiento Y ya no se quema Oye, sube la mano, sube la mano, sube la mano Brazos, brazos, fecho junto, ¿cómo dicen? ¡Bien! y ¡Eso es!